hola mi gente cómo están ahí están los axolotes aquí tenemos el axolote va a subir arriba y arriba ahí está ahí tenemos los axolotes están bonitos los axolotes ahí está el axolote salvaje no sé si alcanza a verlo es un axolote macho hay machos y también hay hembras este de aquí es hembra ahí está ahí está y 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